Muy buenas noches, ¿cómo están queridos hermanos? Los invito a compartir en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, los versículos que van del 19 al 21. Lo compartimos desde tu Biblia y desde la mía. Capítulo 6 del 19 al 21 dice, Tesoros en el cielo. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino hacéos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Hoy quiero compartir con todos ustedes, depositemos nuestros tesoros en el cielo. Desde que empezamos a ver el capítulo 6 de Mateo, vimos cómo Dios, por ejemplo, recompensa a cada uno de sus hijos. Desde este texto, por ejemplo, que leímos hoy, veremos cómo Jesús nos pide a vos y a mí que confiemos en que Dios proveerá por y para cada una de nuestras vidas. Nos instruye también sobre nuestra actitud, sobre las posesiones, las cosas que adquirimos, lo cual también hace a nuestra manera de vivir la fe. Y dice, apenas empieza estos versículos, no os hagáis tesoros en la tierra. Seguramente a vos y a mí nos gustaría descubrir y disfrutar de un tesoro que encontremos, algo valioso seguramente. A muchas personas, por ejemplo, les gusta coleccionar cosas, por ejemplo, estampillas, monedas antiguas, camisetas de equipos de fútbol, metales preciosos, cuadros, trofeos. Algunos les gusta coleccionar porque pueden hacerlo viajes, títulos de distintas cosas y podríamos seguir nombrando muchas cosas más que a la gente quizás les gusta coleccionar. Si lo hacen o lo hiciéramos cada uno de nosotros para garantizar nuestra propia seguridad o sentirnos superiores a aquellos que no lo pueden tener o ser reconocidos por el entorno que nos rodea, seguramente de nada nos va a servir. Dios nos pide a cada uno de nosotros que confiemos que él va a garantizar nuestra seguridad, que reconozcamos también más allá de que él va a garantizar tu seguridad y la mía, que él es un ser superior a cada uno de nosotros y que como ser superior, él menece nuestro alabanza y nuestro reconocimiento como Dios Padre de cada uno de nosotros. Cuando perdemos aquellas cosas que nos hacen sentir seguros, ahí vemos lo vulnerable y los ansiosos que somos al no poder tenerlas más. Y esto es algo que se da normalmente en la sociedad en la cual nosotros vivimos, cuando aquellas cosas que nos hacían sentir estables en nuestra vida diaria por ahí desaparecen, nos hacen ver y notar, como dije recién, lo vulnerable que somos como seres humanos frente a la ausencia de ellas. Y saben qué? Las posesiones son como una adicción que empieza al probarlas, al tenerla, que abren nuestro deseo cuando las probamos y después ninguna cantidad de lo que tenemos nos termina bastando. Y dice la palabra donde la polilla y el orinco rompen. Las polillas, nosotros sabemos, amenazan qué cosa? Las telas, por ejemplo. Los insectos también muchas veces provocan daños y el orin o el óxido, nosotros también vemos en distintos metales, en las puertas que corrompen a esos metales y terminan oxidándolos. Cada uno de nosotros en nuestros hogares sabemos lo importante que es el mantenimiento permanente de la casa en la cual cada uno de nosotros vivimos. Los techos, las paredes, las cañerías, los pisos, las alfombras, los cables de electricidad, las canillas, todo lo que pudiéramos nosotros poder pensar en esta noche sobre una casa. Sin que la dejemos de mantener, en poco tiempo se van a dañar esas cosas y a veces cuando las queremos reparar ya no tienen arreglo. Este mismo principio del cual termino de hablar recién sobre una casa y el mantenimiento de ella aplica a todo lo que nosotros consideramos puede darnos seguridad en nuestra vida diaria. Nuestra vida tiene un tiempo. Es limitada. En algún momento nos tendremos que confrontar con la muerte. No podemos controlarla. Podemos cuidarnos físicamente, en la forma que nos alimentamos, haciendo deporte, pero eso no significa que nosotros podamos controlar el día y la hora en que el Señor nos llame delante de su presencia. Y ningún bien que nosotros tengamos, que nos sintamos por medio de ellos, que nos proveen seguridad, tampoco cuando tengamos que presentarnos no lo vamos a llevar a ningún lado. ¿Cuántas personas han heredado, por ejemplo, posesiones y las han dilapidado? ¿Se acuerdan de algún personaje de la Biblia? ¿Se acuerdan en el Nuevo Testamento del hijo pródigo cuando le reclamó a su padre la parte de la herencia que tan vehemente le dijo a su padre que le pertenecía? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? La desperdició. La malgastó. Hasta que llegó el momento que no tenía que comer ni beber y tenía que comer de los alimentos que él mismo alimentaba a los cerdos. Y entonces volvió delante de la presencia de su padre. ¿Y qué hizo su padre? No esperó a que él llegara delante de él, sino que salió al encuentro del hijo que se había ido para malgastar todo aquello que, entre comillas, sentía él en un momento que le iba a brindar seguridad. Nosotros muchas veces dilapidamos aquellas cosas que Dios también nos regala para cada una de nuestras vidas, distorsionando la vida que Dios espera para cada uno de nosotros y aquellas cosas que nos ha regalado las distorsionamos de aquella función para la cual Dios nos dijo que nos las estaba entregando. Y aparece acá unos personajes que lo vemos también muy común en la ciudad, en la sociedad donde vivimos cada uno de nosotros. Dice, y donde ladrones minan y hurtan. Vos y yo vivimos como toda la ciudad y la sociedad en la cual estamos conviviendo encerrados, encerrados por distintos miedos. Entre ellos, por miedo a los robos. Nada alcanza en este tiempo para ser robado. Hace poquito a nosotros en casa nos robaron donde tenemos adelante el medidor de gas. Nos robaron la chapa de la caja del medidor de gas como a varios vecinos de la cuadra. Ya no hay nada que no pueda ser robado. Maderas, maderas, cables, distintos elementos no alcanzan para ser robados. El dinero ni hablar, las joyas que uno pueda poseer en una casa, los cables como dije recién, porteros eléctricos, cuadros. Nosotros pensemos cada uno de nosotros en qué cosas han escuchado que han sido robadas. Se gastan millones de dólares en cerraduras, en rejas, en alarmas, en cámaras de seguridad, en guardias o en otros sistemas de protección. Pero ¿saben qué? Nosotros lo sabemos bien. Los ladrones siguen robando. Y nos dice Dios en su palabra, más hagan tesoros en el cielo, dice, donde ni la polilla ni el orín los va a corromper. Y donde ahí tampoco, dicen ladrones, no minan ni hurtan. El tesoro en el cielo, para tu vida y para la mía, provee la seguridad que la gente no logra por medio de un tesoro terrenal. Fíjense esta comparación. El tesoro en el cielo es totalmente distinto porque nos provee la seguridad que no nos pueden proveer los tesoros, entre comillas, terrenales que encontramos en nuestra vida diaria. Nuestro tesoro en el cielo no está custodiado por un cerrojo o por una cerradura que se puede romper o por un guardia que es colocado delante de una puerta, porque también puede ser sobornado. Ninguna amenaza puede romper la seguridad que Dios provee para los hijos de Dios en los tesoros celestiales. Y a ver, entonces podríamos preguntarnos en esta noche cómo podemos nosotros amontonar o juntar tesoros en el cielo y el evangelio es claro. Jesús promete que Dios recompensará a la persona, por ejemplo, que da limosna en secreto, que ora en secreto, que ayuna en secreto. ¿Se acuerdan que el martes pasado hablamos sobre el tema del ayuno? Bueno, bueno, fíjense cuáles son los tesoros que Dios dice va a bendecir para cada una de nuestras vidas. El poder dar en secreto, el poder orar en secreto, el poder ayunar en forma personal y secreta o silenciosa. Jesús nos dijo en el capítulo 5 una lista de virtudes, por ejemplo, que traen bendiciones de Dios. ¿Cuáles eran esas listas de virtudes que la vimos también en el capítulo 5 de Mateo? Dice ser pobres de espíritu, la humildad, por ejemplo, el hambre y la sed de justicia y ser limpios de corazón, buscar la paz y no la contienda. Y hasta a veces poder llegar a sufrir, dice la palabra persecución por la justicia. Seguramente estas bendiciones serán el equivalente a que a tesoros en el cielo, que es de lo que venimos hablando en esta noche. Al hombre que tenía muchas posesiones, ¿qué le dijo al joven rico el Señor Jesús? Si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. Jesús promete recompensa para los que alimentan al hambriento. Como lo vimos también en otro martes. Dan de cuidar a los enfermos. Visten, por ejemplo, aquel que está pasando necesidad o que puede estar desnudo. Describe a personas que están dispuestas a servir. Que pueden saciar la sed de aquel que está sediento. Jesús promete que va a haber recompensa para los hijos de Dios que cumplan con lo que su padre les pide. Y entonces así nos vamos a encontrar siendo personas justas, personas santas, personas apartadas para Dios. Y entonces nos va a poder decir, como dice en el capítulo 25. Vení, benditos de mi padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Qué hermoso texto que el Señor nos dijera. Vení, entra, sos bendito, sos bendecido por mi padre celestial. Tenés la posibilidad de haber heredado el reino preparado para vos desde que fue fundado el mundo. El domingo pasado en la predicación yo hablaba de que Jesús fue a preparar un lugar para vos y para mí. Y que solo depende de cada uno de nosotros de hacernos parte de ese espacio, de ese lugar que Dios tiene preparado para tu vida y para la mía. Y termina el pasaje diciendo, porque donde estuviere vuestro espesoro, allí estará también vuestro corazón. Amamos aquello en que invertimos nuestro tesoro. Una manera, por ejemplo, de aprender a amar a Dios es invertir nuestro tesoro sirviéndole, sirviendo a Dios, como dije recién. Nuestro tesoro es más que dinero o posesiones. Posiciones que son materiales y efímeras. Nuestro tesoro es para servir a Dios, incluir nuestro tiempo en agradar y servir a Dios. Servirle por medio de nuestros talentos, de los dones que Dios nos ha regalado. Y cualquier cosa que Dios haya colocado cerca de cada uno de nuestros corazones. Una persona, por ejemplo, que ama la música puede cantar para la gloria de Dios. Todo talento que cada uno de nosotros tengamos puede y debe ser utilizado para la gloria de Dios. Queridos hermanos, quiero terminar, como siempre les digo, de la manera que comencé. ¿Qué tipo de tesoro es el que estás brindándole a Dios para que Dios reconozca en tu vida aquellas cosas que Él va transformando día a día? Y que te llevan a servirle a Dios y servir a los que Dios coloca cerca de tu vida. Que Dios transforme nuestras vidas para que seamos realmente depositarios de nuestros tesoros. No aquí en la tierra, en las cosas que son efímeras y que se corrompen o se destruyen. Sino en las cosas del cielo, en el reino de Dios. Que Dios nos bendiga en esta noche y los invito a orar. Dios y Padre Celestial, qué hermoso hablar contigo. Qué hermoso bendecir tu santo nombre y reconocerte por encima de todas las cosas. Señor, llénanos de tu amor y de tu presencia. Y guíanos a los lugares donde tú, Señor, nos has llamado. Porque oramos dándote gracia y pidiéndote estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Hasta el martes que viene y que Dios los bendiga a todos. Gracias.